La gente anda diciendo por ahí Que tú quisieras acercarte a mí Si tú supieras que te quiero amar Que hasta el cielo te quiero llevar No me dejes solo con mi corazón Que esté enloquecido con esta pasión Si es que me deseas, nena, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Dímelo, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Dímelo, ven dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Si yo pudiera acariciar tu piel Tu cuerpo entero quiero conocer Esta pasión no me deja dormir Este deseo no me deja vivir No me dejes solo con mi corazón No me dejes solo con mi corazón Que esté enloquecido con esta pasión Si es que me deseas, nena, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Dímelo, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo La gente anda diciendo por ahí Que tú quisieras acercarte a mí Si tú supieras que te quiero amar Que hasta el cielo te quiero llevar No me dejes solo con mi corazón No me dejes solo con mi corazón Que esté enloquecido con esta pasión Si es que me deseas, nena, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Dímelo, ven dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ven dímelo, ven dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo No me dejes solo con mi corazón Que esté enloquecido con esta pasión Si es que me deseas, nena, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo Ven dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo